Necesitan tiempo para conocerse y para hacer ese recorrido de ahora que te conozco, estamos a gusto juntos, nos elegimos y queremos compartir la vida, ¿sí o no? Sí. Bueno, pues otra cosa que tienen que pensar, que también es muy importante, es qué tipo de proyecto de vida queremos compartir, porque aquí todo depende de la libertad, todo depende de la libertad. Entonces, hay elementos que son fundantes de la relación, que son tú y yo juntos en todo y para siempre. ¿Queremos esto o no? Pues mira, no. Queremos tú y yo, pero no en todo, sino solo en parte y no para siempre y a compartir con otros. Bueno, pues entonces eso no se llama matrimonio, se llama otra cosa, que desde la libertad tú lo propones y el otro lo quiere, bendito sea Dios, es lo que tenéis, lo que habéis elegido. Pero si se elige un matrimonio contigo en todo y para siempre, esto no puede cambiar, porque si no, haber elegido otra relación, ¿se entiende? Porque esto es importante. ¿Qué relación elegimos? Matrimonio. Bien. No den por supuesto que las parejas cuando dicen matrimonio dicen lo mismo. Hay que preguntarles, ¿qué entiendes tú por matrimonio? ¿Qué entiendes tú por matrimonio? A ver si entienden lo mismo, porque hoy por matrimonio se entienden muchas cosas distintas. Bien. Si lo que hemos elegido es un matrimonio, esos elementos son fundantes y no cambian. Pero todos los demás he puesto los más importantes porque son los que suelen dar más dificultades. En el lobiazgo tenemos que hablar de qué nos gustaría. Esto es una carta a los reyes. Si estuviera en nuestra mano, nos gustaría o no tener hijos y muchos hijos, pocos hijos. Si estuviera en nuestra mano, ¿cómo nos gustaría compaginar nuestra vida familiar con el trabajo, con el dinero? ¿Cómo nos organizaríamos la gestión del dinero? ¿Cómo vamos a tener las relaciones con nuestras familias de origen? Los amigos. Está ahí el trabajo, el ocio, el salir de copas, que también es una cosa muy buena. Todos son cosas buenas. La religión, la vivencia de la religión, de la espiritualidad. ¿Compartimos o no compartimos la espiritualidad? ¿Podemos llegar por lo menos a respetar las creencias del otro si no las compartimos? Esto es muy importante porque son cosas que pertenecen a la esencia de la persona. Entonces, si te vas a casar con alguien que no comparte cosas que para ti son fundamentales, ¿las puede respetar o no las puede respetar? Todos estos elementos, digo que en el noviazgo es una carta a los reyes porque podemos decir, nos gustaría tener muchísimos hijos y no viene ninguno porque no depende de nosotros. No todo depende de nosotros, porque esta es otra mentira de la sociedad contemporánea. Si quieres, puedes. No todo lo que quieres, puedes. Habrá cosas que dependerán de nosotros y cosas que no. En todas estas cosas que vamos a encontrar a lo largo de la vida, tendremos que llegar a acuerdos por el bien de nuestra familia, lo que sea mejor para nuestra familia, en las condiciones de cada momento de la vida. Y ahí los esfuerzos tienen que llegar a acuerdos. Hay que darse el permiso de no estar al 100% de acuerdo en lo que no es esencial todo el tiempo. Hay que acabar llegando a estar de acuerdo, pero podemos partir de posiciones distintas. No enfrentadas, pero sí distintas. ¿Se entiende esto? ¡hhh! Y después. Y después,